Con la gestión oportuna del gobernador del estado ante el gobierno federal, en Colima, más de 1.300 trabajadores regularizados de la Secretaría de Salud recibieron su basificación y ahora ya cuentan con seguridad laboral. Con esta acción, sus familias también resultarán beneficiadas con servicios médicos, seguro de vida institucional, apoyo credificio para vivienda y sin duda, mejor calidad de vida al contar con la tranquilidad laboral y el tiempo de ley para la sana convivencia. Colima, late, late para todos. La salud nos une.